Rosita Fresita, aventuras en el tutti frutti. Rosita Fresita, aventuras en el mundo. Rosita Fresita, aventuras en el mundo. Rosita Fresita, aventuras en el mundo. ¿Limón? Este no es el surtidor de limón. Ese no es el surtidor de naranja. Es sabor a naranja, pero tiene el color equivocado. ¿Qué sucede? ¿Qué sabor es ese? ¿Kiwi? ¿Rocío? ¿Espinaca? ¡Oh, oh! ¡Se me termina el tiempo! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Oh, bueno! ¿Qué sucederá con estos surtidores de jugo? ¿Tal vez pasa algo en la perifábrica? ¡Oh! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Por allá! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Vaya! ¿Qué es eso? ¡Increíble! ¡Asombroso! ¡Lindo! ¡Rocita Fresita! Princesa Berrikin, ¿qué está causando esto? ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! 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 ¿A dónde se fue? ¡Miren! ¡Por allá! ¡Síganlo! ¿Está cambiándole el color a todo? ¡Oh, sí! ¡Ciertamente! ¡Es pequeño! ¡Pero sus barrichispas son las mejores! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! ¡Pero pensé que sus barrichispas solo funcionaban con las vallas! ¡Sus chispas funcionan con todo! ¡Nunca habíamos visto algo así! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Por nada! ¡Atrápenlo! ¡Que nos caigan! ¡Rápido! 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 El problema es que falta un día para la cosecha de bayas. Si hace mañana lo que está haciendo hoy, ¿qué podría suceder? ¡Oh, no quiero decirlo! Igual que en el café. ¡Nadie podrá saber qué sabor de jugo es cada cual! ¿Y si cuido a bebé Perrikin por un día? Eso sería de gran ayuda. Salvaría la cosecha. Pero no podría pedirte una tarea tan grande. Lo haré con gusto, princesa. ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Sería divertido! ¡Es muy lindo! Todos lo cuidaremos. Eso claro. Si podemos atraparlo. Estaré muy agradecida. Será un placer. Parece que tenemos mucho trabajo, chicas. ¿Cuál es el plan? Perseguirlo hasta que le dé tanto sueño que se duerma. Gritar helado y cuando él salga a buscarlo, ¿lo atrapamos? Separarnos y rodearlo. ¡Sí! ¡Suscríbete! Estoy segura de que lo escuché por aquí. ¡Yo también! ¿Desapareció así nada más? Está bien, está bien. ¡Bueno! ¡El bebé Perrikin es demasiado listo para nosotras! ¡Tienes mucha razón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Creo que es mejor que nos vayamos... ¡A casa! ¡A casa! ¡Vayamos a casa! ¡Ahí es donde iremos! ¡Ahora mismo! ¡Esperen! ¡Ah! ¡Miren esa valla! ¡Cielos! ¡El color está equivocado! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Así es! Creo que debería ser... ¡Azul mora! ¡Oh, te equivocas! ¡El anaranjado es más bonito! ¡Amarillo limón! ¡Ese es mi preferido! ¡Morado ciruela! ¡Frambuesa! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Amarillado! ¡Fresa! ¡Fresa! ¡Genial! ¡Grantioso! ¡Me gusta! ¡Oh! ¡Hola, bebé Perriquín! ¡Hola! Mi nombre es Rosita Fresita y el fresa es mi color preferido. ¡Ah! ¡Mío también! ¡Rosita Fresita, ven a jugar! ¡Rosita Fresita, ven a jugar! ¡Ah! ¡Está bien! Bueno, eso suena divertido. ¿Pero no crees que debemos preguntarle a la princesa si está bien? ¿Preguntar? Ajá. Es cuando quieres hacer algo y le preguntas a otra persona qué le parece. Me parece que está bien. Bebé Perriquín podría aprender un par de cosas si pasa el día contigo. ¡Día con Rosita Fresita! ¡Día con Rosita Fresita! ¡Muy bien! ¿Y qué le dices a Rosita Fresita? ¡Gracias, Rosita Fresita! ¡Por nada! ¡Por nada! ¡Adiós! Rosita Fresita, ese debe ser el niño más lindo del mundo. No debe ser problema cuidarlo. ¡Es un encanto! Bebé Perriquín, ¿le cambiaste el color a esta agua? ¿Bebé Perriquín? ¡Ah! 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 ¡Hola, chicas! ¿Qué es esto? Tengo el cabello tan grasoso. ¿Aceite de bebé? ¿Qué? No, este es el frasco de acondicionador. Espera, es aceite de bebé. Pero el aceite de bebé debería estar en un frasco azul. ¿Qué está sucediendo? Lo siento, Dulce. Él debe haberle cambiado el color al frasco. Ahora, ¿cómo sabré cuál es cuál? Ay, déjame enjuagarte de nuevo. Lo siento. Bebé, bebé, Rikin. Ahora Dulce tiene que volver a lavar a Ciruelita. ¿Por qué? Creo que él no entiende. Oh, oh, mejor lo busco. Oh, usted es un campeón, señor Cadalarga. Está a punto de ganar. Bueno, esta es la primera vez. Creo que finalmente le tomé el pulso a mi propio minicampo de golf. Debo decir que es maravillosamente divertido. ¿Qué le pasó a mi pelota? Desapareció o se desvaneció ante mis ojos. Oh, aquí está la mía. Pero de algún modo se tornó verde. Pero este no es el color. No se puede ver. ¿No les parece extraño? ¡Eres tú! ¿Tú tienes algo que ver con esto? ¡Oh, me volví a perder! ¡Oh, pobrecito! Parece que nuestro juego está arruinado. ¡Oh, pero estaba a punto de ganar! ¿Qué te parece, Frambuesita? Bueno, me gusta. Ese color te queda bien. A mí también me gusta. Pero el otro es bastante lindo también. ¿Quieres volver a probártelo? Sí, por favor. ¡Alto! ¡Regresa aquí! ¡Espera, Rosita Fresita! ¿Qué te parece? Ese también me gusta, pero... realmente desearía tener muchos más colores para mostrarte. Bueno... ¡F extFrame, Rosita Fresita! ¡Oh! 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 ¡Lindo! ¡Oh! ¿Bebé Berriki? Sí, Rosita Presita. Tienes que preguntar antes de cambiarle el color a las cosas. ¿Por qué? Eso no combina. Bueno, por ejemplo, ¿qué opinas de este color de sombrero con mi ropa? ¡Lindo! Oh cielos, él nunca tendrá futuro como diseñador de modas. ¿Cómo logras que alguien tan pequeño entienda que lo que uno hace tiene un efecto en los demás? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Fue él! Estaba así de cerca de ganar una ronda en mi minicampo de golf. ¡Eso es! ¡Su minicampo de golf! ¿Podemos llevar a Bebé Berrikin a jugar? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero! ¡Le cambiará el color a las pelotas! ¡Exactamente! ¡Vamos! ¡Pero! Confía en mí, señor cara larga. Creo que esto funcionará. Le estará haciendo un gran servicio a Ciudad Tutti Frutti. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Cuidado, señorita Rosita Fresita. Esas eran las últimas pelotas no verdes que tenía. Lo sé. Gracias por dejarnos usarlas. No se preocupe. Tendremos mucho cuidado. ¿No es así, Bebé Berriquín? ¿Qué dices? ¿Quieres intentarlo? ¡Sí, por favor! Bien, Bebé Berriquín. Intenta que tu pelota falle hacia la rampa y atraviese el molino. Así. Mira. ¡Sí, Rosita Fresita! Gracias. Ahora es tu turno. No te preocupes. Tendrás otra oportunidad. Pero, primero, es el turno de Morita. ¡Oh, cielos! ¡Oh, vaya! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa, Morita? Yo no puedo jugar. ¿Por qué? Porque esta no es mi pelota. La mía es azul. Rosita Fresita, esta es tuya. ¡Oh, no! No podría ser la mía. La mía ya pasó. ¡Mi tubna! ¡Mi tubna! Lo siento, Bebé Berriquín. No podemos jugar si no sabemos de qué jugador es cada pelota. Oh, lo siento, señorita Rosita Fresita. Tal vez en otro momento. ¡Ah! Vamos, Bebé Berriquín. Encontraremos otra cosa que hacer. ¡Jugar! Yo quiero jugar, Mini Wolf. Por favor, Rosita Fresita. Bueno, solo podremos jugar si sabemos de quién es cada pelota. Si tan solo hubiese una manera de que volvieran a ser como antes. ¡Yo sé! ¡Yo sé! Puedo sacar chispas y cambiarlas, Rosita Fresita. ¡Lo prometo! ¿En serio? ¡Eso es grandioso! ¡Sí! ¡Ahora podemos seguir jugando! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Hurra! 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 ¡Sí! 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 Oye, ¿puedes ayudarnos? Hiciste tan buen trabajo quitándole las chispas a las pelotas de golf. ¿Podrías hacer lo mismo con las otras cosas que has cambiado para que todo vuelva a estar como estaba? ¡Sí! 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 Oh, y verás, como son del mismo color, no puedo diferenciar la suave franela de la picosa lona hasta que me lo pongo. ¡Oh! ¿Qué podrá ser? Oh, no lo sé. ¡Oye! ¿Tú lo sabes? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, bebé Berrikin! Ahora sé cuál es cuál. ¿Qué se dice? Por nada, fanguecita. ¡Muy bien! No logro saber cuál es el tinte ni el esmalte de uñas correcto. ¡Mírenme! ¿Qué hay de dulce de limón? ¡Oh, linda! Sí, es bueno que pienses que está linda, pero ella no piensa que está linda. ¡Oh! ¿No? ¿No? Verás, a todos les gustan cosas diferentes. Y a dulce de limón le gusta cómo estaba antes de que la cambiaras. ¡Oh! Bueno. ¡Oh! ¡Linda! ¡Gracias, bebé Berrikin! ¡Por nada, dulce! ¡Gracias, Rosita Fresita! ¡Gracias, Rosita Fresita! ¡Oh! ¡Linda y rica! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste! ¡Eso está muy bien! ¡Gracias, Rosita Fresita! ¡Gracias, Rosita Fresita! ¡Oh! ¡El color que quiero! Bueno, no está aquí. ¡Oh! ¡Ya sé! Oye, ¿puedes hacer este lápiz de un color más parecido a este? ¡Oh! ¿Por qué no? Usa chistas para cambiar colores. Está mal. ¡Oh! ¡Bebé Berrikin! Tus chispas no son malas. Son hermosas. Son maravillosas. ¿Sí? Sí, lo son. Todo lo que necesitas es pensar antes de hacerlo. Piensa en cómo hará sentir a los demás. Rosita Fresita. ¿Sí? ¿Y si no lo sé? Bueno, entonces pregúntales. ¿Está bien? Muy bien. Oh, lindo. Gracias, Bebé Berrikin. Por nada, Rosita Fresita. ¿Les gusta cómo queda? ¡Me encanta! ¿Probaste esa nueva malteada de vallas en el café? Sí, la probé. Es muy buena. Oye, por cierto, ¿dónde está Rosita Fresita? ¡Hola a todas! ¡Rosita Fresita! ¡Hola! ¿Llegué temprano? Justo a tiempo. Solo estoy un poquito retrasada. Veamos. Lo siento, Morita. ¿Puedes sentarte aquí? Y tú puedes venir por aquí. ¿Sí? Gracias. Y vamos a remojar esos deditos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Se nos acaba el tiempo. Desearía que hubiese una forma de arreglar el cabello y las uñas más rápido. No quiero llegar tarde a este evento. No solo eres la más rápida. Eres la mejor. ¡Seguro! Gracias, gracias. Solo hago mi trabajo. Y es un excelente trabajo. Gracias a ti luciremos hermosas en la inauguración del Club Campestre de Croquet del Señor Cara Larga. Yo nunca he jugado... Croquet. Bueno, es parecido al golf, pero con aros de alambre en vez de ochos. Es divertido. Y es un excelente trabajo. ¡Ah! 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 ¡Este podría ser un nuevo estilo! ¡Oh, lo siento! ¡Oh, déjame! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Oh, cielo, miren eso! ¡Bien! ¡Quédate quieta! ¡Listo, lo tengo! ¡No, es genial! ¡Grandioso! ¡Nunca me vi mejor! ¡Me encanta! ¡Claro que sí! ¡Espera, espera, espera! ¡Ah, perfecto! ¡Oh, gracias! ¡Oh, creo que se atoró! ¡No está atorada! ¡Está cerrada! ¡Cielo! ¡Si sé que llegáramos tarde! ¡Ya el señor Karalarga nos dejó afuera! ¡No creo que hiciera eso! ¡Sólo por llegar tarde! ¡Ciruelita, frambuesita! ¿Podrían hacerme una escalera? ¡Claro! ¡Aquí vamos! ¿Este no? ¿Este es muy corto? ¡Oh, este... no está bien! Bueno, él está ahí. ¿Qué está haciendo? ¡Ah, disculpe! ¡Señor Karalarga! ¡Oh! ¡Bien! ¡Abajo! ¡Tengo que disculparme! ¡Es mi culpa que hayamos llegado tarde! ¡Oh! ¡Yo tengo que disculparme, señorita Dulce de Limón! ¡La apertura de mi club campestre de croquet es de hecho una no apertura! ¿No apertura? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Ha sido pospuesta debido a... me avergüenza decirlo a un insatisfactorio corte del césped! ¡Vergonzoso! ¡Perfectamente vergonzoso! ¡Yo lo veo muy bien! Sí, claro. ¡Yo también! ¿Cómo se juega? Esto se ve divertido. ¿Puedo ser la azul? ¿Cómo comenzamos? Cada una se turna para golpear nuestras pelotas a través de esos alambres llamados aros. Pero no está parejo, cielos. Si uno quiere deslizar una pelota en algo tan disparejo como eso... ¡Oh! ¡No hay forma de saber dónde terminará! Lo siento, amigas mías, pero me avergüenza decir que no podré abrir todavía. Con gusto le ayudaremos a cortarlo. ¡Sí! ¡Soy muy buena con un par de tijeras! ¡Claro! ¡Lo ayudaremos! Gracias a todas, pero la ayuda viene en camino. ¡Oh! ¡Hola, amigos Berkins! Y gracias por venir a mi rescate. No hay problema. ¡A su servicio! ¡A trabajar! No llegamos tarde después de todo. Solo porque la inauguración se pospuso. ¡No! Hubiese estado bien. No hubo problema. Oigan, ¿qué tal si íbamos de picnic al embalse? ¡Sí! 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 ¡Qué hermoso día! ¡Sí! ¡Sí! Dulce de limón. Gracias, pero... Tengo trabajo que hacer en mi salón. Pero todos tus clientes se van a un picnic. Nadie necesita un cambio de estilo. Mi salón necesita un cambio de estilo. Quiero arreglarlo para que todo sea más fácil y así poder atenderlas a todas más rápido. De acuerdo, te guardaré un sándwich. Gracias, Rosita Fresita. ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! El nuevo salón omático. Manicuras mágicas, pedicuras perfectas, estilos de cabello más rápido de lo que nunca antes viste. Tus clientes te adorarán. ¿Pero qué clase de sorpresa? No lo sé, frambuesita. Dulce de limón llamó y dijo que llevará a todas para una reapertura de su salón de belleza. ¿Reapertura? ¿Qué significa eso? ¡Bienvenidos al nuevo salón limón donde entras y sales más rápido de lo que puedes decir hola y adiós! ¡Cielos! ¿Qué es esto? Esto es el nuevo salón omático. Manicuras mágicas, pedicuras perfectas, estilos de cabello más rápidos de lo que nunca antes viste. ¿Quién será la primera? Bueno, supongo que... ¡Claro! Lo probaré. De acuerdo. Solo... Eso es. Siéntate aquí. ¿Qué hago? Solo relájate. El salón omático lo hace todo. ¡Bienvenido al salón omático! En unos pocos segundos un nuevo estilo para una nueva tú. ¡Oh! ¡Cielos! ¡Dulce de limón es increíble! ¡Exactamente como tú lo harías! ¡Gracias! ¡Oh! Este nuevo invento es grandioso. ¿Dónde lo conseguiste? Solo llame a este número. ¿Qué sigue? ¡Yo! 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 ¡Increíble! Las gotas de jarabe son las mismas. ¡Asombroso! ¡Todas son idénticas! ¡Todo gracias a la Wafflera Maravilla! ¡La amiga más rápida del cocinero! ¡Vaya! ¿Dónde la conseguiste? ¿Dónde Dulce de Limón compró su salón omático? ¡Adivinen qué estoy haciendo ahora! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Estás parada pasando tiempo de calidad con tus talentosas y encantadoras amigas? ¿Comiendo un waffle? ¡Gracias! Sí, estoy haciendo todas esas cosas. Además de estar... ¡Limpiando mi librería! Oh, es decir... ¿Esta tarde? ¡No! En este momento. Mi nuevo limpia-o-mático automático lo hace mientras yo paseo. Mantiene mi librería limpia y brillante. No tengo que hacer nada. Lo que me da tiempo para escribir las reseñas de todos mis libros. ¡Oh! ¿Cuándo puedes prestármelo? Cuando quieras. Disculpen, chicas. ¿Hola? Hola, Dulce de Limón. Oh, estamos aquí en casa de Morita viendo su nuevo limpia-o-mático. Oigan, alguien necesita un... Ya saben, un corte, manicura, algo. ¿Corte? Um, ¿manicura? Por ahora no. No, estamos bien. No, estamos bien. ¿Ah? De acuerdo. Bien, entonces... Adiós, supongo. Hola, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Un nuevo peinado? ¿Manicura? Oh, no. Solo quería ver cómo disfrutas tu tiempo libre. Bueno, es agradable, pero en realidad siento que no hay mucho que hacer por aquí y quisiera ser útil. ¿Hay algo que pueda hacer en el café para ayudarte? ¡Por supuesto! Adivinen qué estoy haciendo ahora. Tomando una malteada y... No me digas. Estoy limpiando mi tienda. ¿Me prestas el limpia-o-mático después? ¡Por supuesto! ¿Y cómo están las malteadas? Deliciosa. ¿Qué opinan ustedes? ¡Rica! ¡Con sabor a frutas! ¡Dulce de limón tiene talento! Creo que me gusta más cómo tú las preparas. Bueno, con práctica estoy segura de que las harás igual que yo, muy pronto. Eso es muy dulce, pero no quiero que pierdas tu tiempo enseñándome a hacer algo que puedes hacer tú sola. Creo que trabajar en el café no es para mí. El baile de Tutti Frutti se trata de... ¿Tus pies? El ritmo. ¡Oh, sí! El ritmo. Y un paso a la izquierda y adelante. Y tres pasos. Es decir, a la derecha. ¡Uy! Quise decir a la izquierda. ¡Genial, dulce de limón! ¿Descansamos un poco? Lo siento, ciruelita. Eres muy amable al contratarme para enseñar, pero tú haces esto mejor que nadie y no necesitamos dos profesoras. ¿Estás segura? Estoy segura. ¿Divertido? Ah, seguro. Pero creo que no necesitas mi ayuda. ¿Qué quieres decir? Bueno, Naranjita, es decir, ¿cuántas veces podemos realfabetizar estas latas? Ah, pero... Solo quiero hacer una contribución especial, como antes, haciendo algo que me divierta, como la peluquería. Bueno, tenías tantas ideas para reorganizar mi tienda. Y estaba pensando... ¿Sí? ¿Por qué no pensar una idea para un negocio nuevo y divertido? ¿Comenzar un nuevo negocio? No puedo hacer eso. ¡Claro que puede! El bote ferridulce de limón abre sus puertas. ¡Sí! ¡Mira! ¡Bien! ¡Suban a bordo! ¡Eso es! ¡Cuidado donde pisan, por favor! ¡Todos abajo! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Cuidado donde pisas! ¡Adiós! ¡Patástico! ¡Qué encantador! ¡Gracias, dulce de limón! ¡Estuvo maravilloso! ¡Regresaremos! ¡Vaya! ¿Otro picnic? ¡Claro! ¡Hemos decidido tener picnics cruzando el lago todos los días! ¡Al desayuno, almuerzo y cena! ¡Grandioso! Pero, ¿tres días seguidos? ¡Por supuesto! ¿Por qué no? Están haciendo esto por mí, ¿verdad? ¿Nosotras? Queríamos apoyarte con tu nuevo ferry. ¡Es una gran idea! ¡Un gran servicio! Gracias, pero no es un servicio muy necesitado. ¡Hola, chicas! ¡Hola! Ahora recuerda, no es un picnic. Hoy observaremos pájaros. Entendido. ¿Cerrado por la temporada? ¡Oh, no! Pero, dulce de limón, todas te quedaremos aquí. Te necesitamos aquí. ¿Qué tiene Ciudad Grande que no tengamos nosotros? Algo que yo pueda hacer donde pueda divertirme y ser útil. Oh, gracias por preocuparse. No estén tan tristes. Vendré a visitarlas. ¡Mucho! Lo prometo. Ven, tengo una idea. ¿Quieres que nos pongamos miel? ¿En el cabello? Pero, ¿cómo eso hará que dulce de limón no se vaya? Observen. ¡Oh, dulce de limón! ¡No puedo decirte! ¿Por qué no? Mira lo que nos hizo el salón nomático. ¡Oh, no! ¡Rápido, volvamos al salón! No estoy segura qué pensará Rosita Fresita sobre esto. ¡Vaya! Ahora ni siquiera hace nada. ¡Qué tragedia! Cielos, menos mal que te alcanzamos a tiempo. ¿Puedes ayudarnos? ¡A su servicio! ¿Pero está seguro de que no puede acompañarnos? ¿Sólo para almorzar? Todos lo extrañan. Mucho, mucho, mucho. Gracias, señorita Rosita Fresita, pero cada hora que no estoy arreglando el césped, es otra hora que se retrasa mi gran inauguración. ¡Eso luce maravilloso! ¿Qué habríamos hecho sin ti? Gracias, dulce de limón. Eres nuestra heroína. ¿Revistas? ¡Oh! ¿Cómo llegó esto aquí? ¿Cómo llegó que a dónde? Nosotras solo queríamos que te quedaras. ¡Oh, pero es importante que el césped esté nivelado! ¿No es más importante que todos nos divirtamos juntos y disfrutemos de nuestra compañía? ¡Un agradable paseo en bote! ¡Oh, un picnic para almorzar! Estoy segura de que significaría mucho para Dulce de Limón. Bueno, yo no lo vi de esa manera. No quiero decepcionar a la señorita Dulce de Limón, pero mi césped... Señor Cara Larga, queremos que vuelva. Usted es mucho más importante para Tutti Frutti que este césped. ¿Lo soy? ¡Por supuesto! ¿No lo sabía? Oh, ¿podría disculparme? Debo decirle algo a alguien. ¡Oh, soy más importante para Tutti Frutti que tú! Lo sé y aprecio lo que tratan de hacer. Por favor, chicas, voy a perder el autobús. ¡Bien! ¿Qué está sucediendo? ¡Llegaste! ¡Ella se marcha! Por favor, deténla, Rosita Fresita. No dejes que se vaya. Dulce de Limón, ¿realmente te vas? Oh, Rosita Fresita, es que siento que no hace falta que me quede en Tutti Frutti. No a menos que haga algo útil. Algo que todo el mundo necesite. Te diré lo que necesitamos. Alguien que se encargue de las quejas sobre esta máquina. ¿Cuáles quejas? Oh, ¿por dónde empiezo? Uno, la máquina es una terrible conversadora. Y cielos, es inútil dando consejos. Dos, no te dice lo bien que te ves ni ofrece consejos de moda. Tres, no se ríe de tus bromas. Cuatro, no cabe en un saco de dormir para las pijamadas. Y ni siquiera te responde cuando le envías una invitación. Cinco, no tiene un hombro para llorar en él. Y seis, y es por mucho la peor. Nunca te abraza. Te queremos por quien eres como persona y como amiga dulce de limón. Y esa máquina nunca podrá hacer ninguna de esas cosas. Yo devolví mi guaflera maravilla. Demasiado perfecta, pero faltaba el toque individual de la cocinera. ¿Esto significa que debo devolver mi limpia-ohmático? Aún no he limpiado el estudio de baile. No tenemos que devolver el limpia-ohmático. Lo que intentamos decir es... Oh, por favor, ¿te quedas con nosotras? Señorita Rosita Fresita, tenía razón. Las he descuidado a todas. Señorita Dulce de Limón, lamento nunca haber visitado su ferry. ¿Cómo puedo compensarla? Bueno, ¿nos ayuda a llevar el salón-ohmático hasta la oficina postal? Voy a devolverlo. ¿Para servirle? ¡Oh, no! ¡Oh, cielos! ¡Cuidado! Lo siento mucho, señor Cara Larga. Para nada, señorita Dulce de Limón. Tu máquina cortó el césped a la perfección. Declaro en este momento el club de croquet abierto para el público. ¡Sí! Señorita Dulce de Limón, sería mucho pedir que... ¡Es toda suya, señor Cara Larga! ¡Espléndido! ¿Me haría el honor de golpear la primera pelota oficial? ¡Será un placer! ¡Oh, margaritas, se ven sedientas! ¡Ustedes están creciendo rápido! ¡Hola, morita! ¿Cómo va creciendo tu jardín? Definitivamente son las flores de más rápido crecimiento que haya visto. Además, planté las semillas esta mañana y mira, ya florecieron. ¡Cielos! ¡Eso sí es rápido! Margaritas dramáticas crece rápido. De semillas muy pequeñas a flores tamaño grande en solo unos días. ¡Oh! ¿Qué tanto crecerán? Aproximadamente tan altas como mi tienda. ¡Oh! Casi olvido el libro de cocina que ordenaste. Llegó esta mañana. ¡Oh, magnífico! ¡Aquí tienes! ¡El libro de cocina del poderoso panecillo! ¡Grandes recetas para cocineras pequeñas! ¡Oh! ¡Gracias, morita! ¡Por nada! Hay una receta de panecillo de maíz que quiero probar. Escuché que es muy bueno. Pero es más complicado que cualquier cosa que haya hecho antes. Leí sobre el autor. Es un muy famoso chef de Ciudad Grande. Estoy segura de que si sigues las instrucciones lo harás muy bien. ¡Ah! Horno precarentado a trescientos setenta y cinco ¡Listo! Reloj colocado a veinticinco minutos ¡Listo! ¡Ah! ¿Qué está sucediendo? ¡Ah! ¡Ah! Rosita, fresita, ¿qué pasa? ¡No lo sé! ¡Algo le pasa al horno! ¡Ah! ¿Qué es eso? Mi receta de panecillo. Si estos son panecillos, no quiero ver qué sucede cuando horneas un pastel. Gracias por ayudarme, chicas. Cuando alguien en Tutti Frutti necesita ayuda, todos ayudamos. ¡Por supuesto! No hay problema. Lo hacemos con gusto. Eso es lo que hacemos en Tutti Frutti. Es la cosa más extraña que haya visto. ¿Y estás segura de que seguiste la receta? Eso creo. Bueno, la explicación más probable es que cometiste un error en alguna parte de la receta. Eso parece. Pero estaba segura de haberla seguido. Bueno, tendré que probar de nuevo. Y esta vez seré súper cuidadosa. ¡Vaya! Con razón se llaman Crece Rápido. ¡Sí que se están poniendo grandes! He observado que luces un poco diferente a la foto. Pero aún eres muy joven. ¿Quién sabe cómo lucirás cuando crezcas? ¡Oh, no! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Otra vez no! No se preocupen. Esta vez solo puse un pequeño. Y me refiero a un pequeñito panecillo en el horno, en vez de todo un molde. Esta vez solo tengo que limpiar el horno. Bien, ya lo tengo. Solo cámbiale el nombre a... ¡Panecillo sorpresa! ¡Panecillo explosión! ¡Ja, ja! ¡Mega panecillo explosión suprema! ¡Ja, ja! Oigan, eso es muy gracioso. Esto realmente no tiene sentido. Fui extra cuidadosa siguiendo las instrucciones, pero sucedió lo mismo. Revisé cada paso. Revisé dos veces la temperatura del horno. Revisé tres veces el cronómetro. Ah, tal vez la receta tiene un error. ¿Qué opinas tú? Oh, pino que eso es muy improbable. Me parece más probable que hayas hecho algo. Demasiada harina o poca agua. Me di todo hasta la última gota. Pero, ya sabes, a veces la posibilidad más improbable es posible. Puede haber un error en el libro. Pero, ¿cómo puede ser eso? No lo sé. Pero el único modo de averiguarlo es intentándolo de nuevo. Y poner super extra atención a cada paso. Y si aún no funciona, quizá tal vez esta sea una de esas veces en las que tengo que usar mi propio juicio, mi propio sentido común y mis propias papilas gustativas y ajustar la receta. Resolveré este acertijo. A mí me gusta contar con instrucciones. No lo sé. A veces es divertido improvisar. ¿Improvisar? Significa hacer algo con lo que tienes en el momento. Por ejemplo, cuando las cosas no salen como las planeas, te usas lo que tienes y le sacas el máximo provecho. Me gusta. Parece una buena manera de resolver un problema. Y hablando de problemas, te tengo uno en mi jardín. ¿Tienes un minuto? ¡Claro! Bueno, son altas. Ciertamente. Incluso más de lo que dice el paquete que deberían ser. ¿Seguro son margaritas? ¡Por supuesto! Eso dice en el paquete de semillas. ¿Podrían lucir así porque están todavía creciendo? Bueno, no soy experto en plantas. Pero ¿sabes quién lo es? Lo siento, morita. Oh, no hay problema. Bueno, veamos. Sí, eso debe ser. ¡Es maíz! ¿Maíz? ¡Imposible! Yo planté semillas de margaritas. ¡Oh! Gracias, morita. Por nada, Berrikin Bloom. Pero, ¿está seguro? Oh, sí. Si no me hubieses atrapado. Me refiero a las, ya sabe, margaritas. ¿Margaritas? No, 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 no. ¡Maíz! ¡Oh, cielos! ¿Qué ocurre? Nunca te vi más triste. Debe ser algo que le hice a las semillas de margarita. Demasiada agua o muy poca agua o demasiado sol o algo. Oh, cielos. Tú lo hiciste correctamente. Es la mejor cosecha de maíz que haya visto. Se ve que tienes talento natural para la siembra. Oh, bueno, vamos. Regresemos a la Berri fábrica. ¡Bonito maíz! ¡El más alto que he visto! ¡Cielos es muy grande! ¡Oh, eso ya va! ¡Hola, Berrikin! ¡Hola, Rosita Fresita! ¡Bonito maíz! ¡Eso me han dicho! Quizás sea mejor que lo saquemos y lo replantemos en otra parte. Antes de que se haga demasiado grande. No pueden ponerse más grandes. Son margaritas. Tienen que serlo. ¡Eso dice el paquete! Bueno, yo solo vine porque recibí una carta del autor del libro de Cocina Poderoso Panecillo. Yo le escribí. ¿Lo hiciste? Ajá. Le dije que no podía hacer funcionar su receta, así que improvisé. He hecho panecillos antes y no recuerdo nunca haber usado tanto polvo para hornear. Intenté usando menos y los panecillos salieron mejor. Así que le pregunté al autor. ¿Podría haber un error en su libro? ¿Y qué te dijo? Que lo revisó. Y sí, hay un error. La receta dice una taza de polvo para hornear y debió ser una cucharadita. ¡Cielos! Es lo último que me hubiese imaginado. Que el libro estuviera mal. Probé a hacerlos de nuevo con las instrucciones correctas y salieron perfectos. Él dice que están imprimiendo una nueva edición de inmediato con el error arreglado y me envió una copia autografiada. Eso es maravilloso, Rosita Fresita. Nunca se sabe. Quizá hiciste todo correctamente, pero el paquete estaba equivocado. Toma. Hice una tanda de panecillos para ti. Oh, gracias, Rosita Fresita. Por nada. Escucha, ¿debo regresar? Sigo horneando. Nos vemos, Morita. No. Las plantas que trato de describir, que están creciendo en mi jardín en este mismo instante, no parecen para nada margaritas. Muy bien, déjeme entender esto. Usted dice largas hojas. Largas hojas. Un poco inclinadas hacia abajo y caídas, más o menos como hojas de maíz. Exactamente como hojas de maíz. Y dice que hay cosas largas que más o menos parecen mazorcas de maíz. No, son exactamente como mazorcas de maíz. Estoy viendo la foto de una gran planta de maíz. Aquí mismo en la enciclopedia oficial de las flores, comidas de granja y... Bueno, yo soy hombre de margaritas. No soy experto en maíz, excepto cuando hago palomitas. Pero cuidado porque aunque pequeños explotan como un bug. Pero aquí en Margaritas Crecen Rápido, donde las margaritas son nuestro negocio y grandes flores para jardines pequeños son nuestro lema. Creemos que lo que usted está cultivando tal vez sea maíz. ¿Pero cómo es eso posible cuando planté las semillas de margarita de su compañía? Bien, ahí está el misterio. Y no me importa decirle que nos tiene perplejos. ¡Oh! 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 Verá, el hecho simple es que aquí en Margaritas Crecen Rápido no vendemos maíz. No, señor. Pero lo arreglamos. ¿Disculpe? Sí, señorita. Hemos estado experimentando con nuestro propio maíz. Siempre maíz. Súper grande. Cielos. Súper cielos. Vaya, van. Cuando explotas, suena como un fuego artificial. De pronto descubremos cómo quitarle el bacal estallido o lo sacaremos al mercado. Mientras tanto, pensamos que es la respuesta a su misterio. ¿Lo es? Sí. Creemos que un poco de nuestro maíz experimental, súper grande, cayó en uno de nuestros paquetes de semillas de margaritas y usted lo compró. ¡Oh, no! Eso me da. Hoy todos sentimos mucho lo que sucedió. Le enviaremos un suministro de un año de paquetes de semillas de margaritas Crecen Rápido, cortesía de Margaritas Crecen Rápido, donde las margaritas son nuestro negocio y grandes flores para jardines pequeños es nuestro lema. Gracias, señor. Agradezco su ayuda. Buenas noches. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¿Pero qué es lo que está pasando? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Buenos días para todos. La razón por la que los llamamos es para ver si podemos unir nuestras mentes y resolver qué queremos hacer con esto. Bueno, ya que Morita dice que es maíz, yo digo... ¡Hagamos palomitas! Sí, me parece una buena idea. A mí me parece muy bien. Muy bien, palomitas. De acuerdo, sí. Y tendremos una fiesta de palomitas. Eso sería hermoso. ¡Sí! ¡Esperen, esperen! Ojalá te hubiese escuchado, Rosita Fresita, cuando me dijiste que debíamos replantarlo en otra parte. ¡Mira todos los problemas que mi jardín ha causado! ¡Muestra polina, todo estará rojero! ¡Muestra polina, todo estará bien! Me temo que una fiesta de palomitas con este maíz sería poco aconsejable. Es decir, no es buena idea. Verán, la compañía de semillas no ha solucionado cómo quitarle el vangal estallido y creo que podría ser demasiado peligroso. ¡Oh, cielos! Nosotras somos muy pequeñas. Y este maíz es demasiado grande. ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Oh, tengo una idea! Podríamos desplantar este maíz y llevarlo lejos para que no crezca más aquí. ¡Buena idea! Comenzaremos de inmediato. Saquemos todas estas mazorcas de maíz de la ciudad antes de que maduren y produzcan semillas y crezcan más. ¡Buen punto! Oh, ¿qué tan lejos debemos llevarlas? Creo que muy lejos para que cuando crezcan las semillas no nos amenacen de nuevo. Eso tiene sentido. ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí! Pero, Rosita Fresita, ¿cómo vamos a moverlos? Somos tan pequeños y el maíz es tan... grande. No. Lástima que no podamos comérnoslo. Tengo una idea. Naranjita, ¿tienes más cuerda en tu tienda? Sí, tengo. ¿Por qué? Muy bien. Vamos a sacarlo. ¡Alto! ¡Por allá! Debe ser suficientemente lejos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Rosita Fresita! Morita, ¡vamos! ¿Hacia dónde se fueron? No lo sé. Ellas desaparecieron. Es decir, se han ido. ¿Dónde estamos? En una especie de cueva. Oye, ¿qué es eso? ¿Humbo? No. Parece... ¡Vapor! Probablemente es una especie de corriente termal subterránea. ¡Oigan! ¡Estamos aquí abajo! ¡Auxilio! ¡Ayúdenos! Espero que pueden escucharnos. ¡Vamos! ¡Fueron en esa dirección! ¿Cuánto tiempo crees que ha pasado? ¡Horas! Pero al menos con este vapor estaremos calientes. Me está dando hambre. Sí, a mí también. Ojalá tuviese idea de cómo salir de aquí. Nunca leí sobre esta clase de cosas en ninguno de mis libros. Ya encontraremos cómo. Improvisaremos. Lo que necesitamos es una escalera. Lástima que solo tenemos una mazorca. Espera, ¿qué dijiste? Improvisar. ¡Eso es! ¡Oye! ¡Una escalera de mazorca de maíz! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! El vapor del respiradero lo pone resbaloso. Si tan solo ese respiradero de vapor dejara de echar vapor, ahora tengo mucha hambre. Me pregunto a qué sabe el maíz crudo. Espera, ¿por qué comerlo crudo? Porque este lugar no tiene una cocina donde cocinarlo. Usemos el ducto de vapor. Calentar el maíz y lo hará explotar. Y podremos comérnoslo. Bien pensado, Rosita Fresita. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Sí! Hemos buscado en todos los lugares donde deberían estar Es como si se hubiesen desvanecido en el aire No tiene sentido Entonces, quizás deberíamos buscar en los lugares que, ya saben, no tengan sentido ¿Qué? ¿Como la dirección opuesta a donde las vimos por última vez? ¿Por qué no? Al menos, tenemos bastante de comer Siempre podemos cocinar las palomitas ¡Palomitas! ¡Eso es! Hagamos todo el maíz y llenemos esta caverna Y eso nos llevará hasta arriba ¡Oh, Morita! ¡Es una gran idea! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Esperen! ¿Escuchan eso? ¡Sí! ¡Miren! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo allá arriba? ¡Una fiesta de palomitas! ¡Y ustedes están invitadas! ¡A ja ja ja! ¡A ja ja ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja!